Queridas hermanas y hermanos de Caminos de Fe, los invitamos a sumarse a la oración del mediodía en este nuevo periodo pascual al rezo del reyina Cheli. Reina del Cielo, alégrate, aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Resucitó según dijo, aleluya. Rueda por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó en verdad el Señor, aleluya. Oh Dios, que te dignaste alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos. Te rogamos que por la mediación de la Virgen María, su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Somos Caminos de Fe. Que el Señor le bendiga.